Bomba No hay marcha atrás Olvidas todos los demás No hay marcha atrás Caramba, que poco más No hay marcha atrás Olvidas todos los demás No hay marcha atrás Caramba, que poco más La bomba estalla Muchachos ¿Estáis listos? Porque la locura es perfecta Pónganse Hablamos un poco más Pónganse 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 No, no, hay matcha atrás, olvidas todos los demás No, no, hay matcha atrás, caramba, que bombomba No, no, hay matcha atrás, olvidas todos los demás No, no, hay matcha atrás, caramba, bomba No, no, hay matcha atrás, olvidas todos los demás No, no, hay matcha atrás, caramba, que bombomba No, no, hay matcha atrás, olvidas todos los demás ¡Muchachos! ¡La Boma estalla! ¡La Boma estalla! ¡La Boma estalla! ¡La Boma estalla!